El Pica Pica El Pica Pica Yo voy conduciendo muy moderadamente Con la mirada al frente ojo en la carretera Le pido a Dios el que es un impotente Que me lleve con bien porque hay alguien que me espera Me espera una flor que me tiene encantado Ella habita en mi mente y en mi corazón De ella que por siempre yo vivo enamorado No lo podré negar ese es mi gran amor Lindo Como las estrellas del cielo Arriba Zahel y Valeria Allá va a mí Voy acelerando y a la vez recordando Tu beso, tus abrazos, tu natural belleza Se me hace tarde tu labio estar besando La ansiedad me está matando Que te amo mi princesa Me parece estar llegando y pasarte a buscar Y juntos a escaparnos para aquel lugar Un mundo nos entregamos en cuerpo y alma Donde las consecuencias no tienen lugar Suena el celular Es ella que está llamando Para preguntar por dónde voy si estoy llegando En marcha sin parar Por los pueblos voy pasando Me pongo a cantar La radio voy a escuchar Oye Javier Allá en tierra mexicana En mi mente te veo correr para encontrarnos Abrazarnos y besarnos con loca pasión Sosórrate entre besos Mami cuánto te amo De mí lo que quieras Soy tú y yo mi amor De mí lo que quieras Soy tú y yo mi amor Me veo también vestida linda y cariñosa Que enloqueces mi alma y mi corazón Esa fragancia sabe de verdín de rosas Me envuelven en su magia y me hacen soñar Me envuelven en su magia y me hacen soñar Suena el celular Es ella que está llamando para preguntar por dónde voy si estoy llegando En marcha sin parar Por los pueblos voy pasando Me pongo a cantar La radio voy a escuchar Alegra y muy contento Yo me llamo pensando en ti Te quiero con sentimiento contigo Que soy feliz Cariño Yo te guardo por siempre No quiero verte sufrir Conmigo quiero tenerte Todo el día que llegue a morir Mi negra ¡Arriba la de Santa María! ¡Arriba la de Santa María! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Busquen donde quiera. No hay un viejo como yo Hagan lo que quieran Nunca suena como yo Busquen donde quieran No hay un viejo como yo Hagan lo que quieran Nunca suena como yo Hey, 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 hey Ay, 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 vaya Sander Valle Viviendo vida Busquen donde quieran No hay un viejo como yo Hagan lo que quieran Nunca suena como yo Busquen donde quieran No hay un viejo como yo Hagan lo que quieran Nunca suena como yo Ha sido lindo Ha, hey Si o no Ranger Sides La inspiración de Humberto de León Llegó la hora de salir con ella La invité a una fiesta Me va a acompañar Es un bombón Es una hembra muy bella Dios me permita poderla enamorar Decirle a Luis Que hace mucho tiempo Que vivo en silencio Me he enamorado Decirle que vive en mi pensamiento Que la llevo dentro Y me tiene embrujado Es muy triste no hay morarse solito Nadie le deseo Esa situación Solo se vive soñando bonito Nada es realidad Solo imaginación Me dijeron que a ella le gustaba Bailar música típica de Panamá Con respeto me atreví a invitarla Me dio su palabra Y me va a acompañar Llegó la hora de encontrarnos La mejilla Nos besamos Al baile Nos marchamos Sin parar Sonriente Que los dos entramos En un rincón Nos asentamos Y el baile Apenas acaba de empezar Música Música Óigame señor Y el objetivo es conquistar su amor Y hace tiempo me interesa Y el objetivo es conquistar su amor Música Mientras bailamos Con cadencia Al oído Confesé mi amor Le di un beso tiernamente Y ella me correspondió Música Me parecía soñar despierto El hombre más feliz era yo Me parecía soñar despierto El hombre más feliz soy yo Música Un beso tierno sello nuestro amor Ahora tengo tu beso Tengo tu calor Música Como soy sincero Dios cuidaste amor Que no haya tristeza Llanto y llanto ni dolor Un beso tierno sello nuestro amor Ahora tengo tu beso Y tengo tu calor Música Como soy sincero Dios cuidaste amor Que no haya tristeza Llanto ni dolor Alcencia Palacio Trabajando con su gente Música Oye, baby, Santa María En memoria de nuestro amigo Manteca Te recordamos Allá en la costa, compay Música Y ya te quitamos todo hombre Todo el aburrimiento hasta aquí el TV Show Los esperamos El próximo programa Porque esto se acabó Se acabó esta vaina, carajo Mueve, se nos deja la carrete Acompáñame Vámonos ya Música Música Música